Bien, ahora sí, se viene Boca, se viene Patronato, se viene el patrón, se viene el último campeón del fútbol argentino, el último campeón de la Copa Argentina, señoras y señores, aquí está Boca, aquí está Patronato. Esta es la bonita Copa Argentina, es el momento en el cual un relator, usted sabe, debe callarse. La Tigre, si mal no recuerdo, ¿no? 2008, campeón, regular final contra Tigre y San Lorenzo, cancha de Racing. Claro, reemplazó ya, se viene Villa, se viene Villa, ¡ah, qué solo que está Medina, qué solo que está Medina, Villa! Vos sabés que era un gol magnífico del colombiano, pero estaban solos Villasco y Medina. Por adentro, se salva Patronato, se lo pierde Villa. E Ibarra marca lo que está claro que tiene que hacer Boca, miren cómo estaba parado atrás Patronato, fue Lejo Quintana, fue Guasone, Cruz que habilitaba, estaba él con Briasco, solo Villa. Pelota larga de Sández, rápida de Sández, la hizo bien Villa, le erró por centímetros, no sé si lo tenía tan fácil el pase. Primera mira hacia sus compañeros, pero creo que más para desorientar al tambiriano que otra cosa. Ni Medina ni Payero nunca pueden recibir con comodidad. Venía Rolón, llega Axel Rodríguez, le queda la pelota a Medina, la tiró larga, buena bola para Stigarribia, sí, 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 sí. Gol, 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 gol,azo de Patronato. Qué bola que metió el pibe, qué zurda. Qué linda bola que metió Medina, señores. Gol de Stigarribia, lo gana el patrón, lo gana Patronato, 1 a 0. Y un gran gol de Patronato, pase rápido hacia Stigarribia, lo marcó el pase, Roncaglia dudó demasiado, era de Roncaglia. La pelota estaba bien puesta, pero debía ser del primer central de Boca, apenas lo desacomodó Stigarribia, definió cerca de García, donde a los arqueros les duele. Es del pase, es de la definición, también es de la floja cobertura defensiva. Patronato salió a protagonizar, salió con ambición. Ahora sigue a Mar, Pallero, Pallero, señores, Altamirano. Qué bola, le metió, le pegó el arco. Qué bocha que sacó el arquero también, eh. Medina no lo pudo concretar al rebote, mirala. Ya sabemos que tiene buena pegada Pallero, y se tiró, aún arriesgando ese golpe contra el palo Altamirano. A veces los arqueros no se tiran del todo, le pasó a Milton Álvarez, en la última, el último domingo. Está fusilado, me parece, Tigarribia, ¿no? Porque era una pelota fácil para agarrar, me parece. Va Romero. ¡Gran gole! Villavar. ¡Ah, el penal para Boca! Villamaliza para Quintana, ¿no? Sí, porque se lo llevó puesto Falcón Pérez. No había jugadas de riesgo, pero estaba defendiendo cada vez más atrás, Patronato. Y estando Villa, es toda una complicación. Si lo cruza Leis, en el primer tiempo marcábamos como él siempre puntea antes que el rival. Siempre llega antes. Y en esta sucedió lo mismo. Para el arquero. Villa para empatar. Estamos llegando a los 28 minutos, señores. Va Villa. Golpea sus guantes, sus manos. Altamirano levanta los brazos, otra vez golpea. Lo mira Villa. Va el colombiano. 28. ¡Villa! ¡Villa! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Boca! A los 28 de penal. Lo empata Villa. Boca 1. ¡Patronato 1! A él se lo hicieron. Él lo tomó para empatar el partido con seguridad. Al otro palo. Convencido de dónde. Y Villa, como siempre, al rescate de Boca. Quintana viene cerrando. Este es Altamirano. La saca Altamirano. Atención, señores. Va cerrando Roncabria. Quiere... Estiga Rivia. ¡No va ahora! ¡Estiga Rivia! ¡García! ¡Se duerme Roncabria! ¡Lo tuvo Estiga Rivia! Error grosero este de Roncabria. Estiga Rivia también es otro delantero molesto que tiene Patronato. Lo sobró a Roncabria. Y después sobró la situación. El colombiano le jugó, ¿viste? Lo sacó. Atención, viene Oscar Baromero. Muy bien, paradito. No da rebote. Una pelota complicada. ¡Altamirano! Quiere Álvarez también. Este es Acevedo. Acevedo. ¡Gianni! ¡Zu! 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 ¡No lo pude creer! ¡Lo tuvo cuatro latos! La zurda de Acevedo, el mejor de la cancha. A la cabeza de Gianni. Quizás no tanto a la frente, algo más arriba. Le erró una clarísima. Tuvo dos pelotas paradas Patronato en el segundo tiempo. Clara Zambas. ¡Qué bien que giró Romero! ¡Qué bien que giró Oscar! ¡Y va Boca ahora! ¡Y amaga Oscar Romero! Estupenda jugada del 10. ¡Se fue certita! Aportó ese típico desnivel. Pero le faltó... Le faltó rendimiento individual y sobresaliente a Boca, seguro. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Marca al final el árbitro. Vamos a los penales para saber quién será finalista de la Copa Argentina. ¿Quién será rival de Tasseres? Empieza Boca. Va Oscar. La orden del árbitro. Este es Romero. ¡Romero! ¡Tapó a Stamirano! ¡Tapó a Stamirano! ¡Asevedo! Da la orden el juez. ¡Asevedo! ¡Gol de cuatro latos! Lo hizo Asevedo. ¡Va el pibe! ¡Cara a cara con Altamirano! ¡Se para de frente a la pelota! ¡Va Langoni, señores! ¡Langoni y Altamirano! ¡Repite! ¡Altamirano con sus brazos! ¡Langoni! ¡Aaah! ¡Luca! ¡Vamos uno a uno! ¡Javi García! ¡Cómo se sufre! ¡Es Tidarrilla! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Despué a Stamirano! ¡Vamos bien! ¡Otra vez Altamirano hace lo mismo! ¡Va Varela! ¡Varela! ¡Varela! ¡Tapó a Stamirano! ¡Tapó a Stamirano! ¡Tapó a Stamirano! ¡Tapó a Stamirano! ¡Malos en la cintura! ¡Diane! ¡Tapó a Stamirano! ¡Tapó a Stamirano! ¡Tapó a Stamirano! ¡Seguimos dos a uno! ¡Qué lindo! ¡Varela! ¡Tapó a Stamirano! ¡Va Sandes en toma! ¡A su tiempo Sandes! ¡Sandes! ¡Delante! ¡Lo hizo Sandes! ¡Vara Patronato! ¡Va Comos! ¡Toma Carrera! ¡Comos! El despatronato Estamos 3 a 2 Va muy despacio Villa Muy tranquilo Bueno, obligado a convertir Villa Para seguir en la sede de penales Último penal para Boca Villa Y Altamilano Señoras y señores Va Villa Villa Topón de Milano Topón de Milano Histórico señores Por primera vez el despatronato Jugará la final De un evento De una copa argentina Historia pura Festeja todo para nada Eliminado el último campeón Altamilano Sí, Altamilano Es el héroe El héroe del despatronato El equipo de Facundo Saba Eliminó al River Y después a Boca Noche histórica Para todo el termino Para todo Para nada Hubo alguna vez Un ascenso A primera edición De patronato Pero esta es la noche Más emotiva De su historia Seguro En la copa En la que había eliminado River En esa copa Va a la final Después de eliminar A Boca La copa argentina Le da al equipo De Facundo Saba La alegría Que el torneo Debió haberle dado No merecían No merecían estos jugadores No merecía este cuerpo técnico El descenso A la primera nacional Pagaron ellos Viejas temporadas Anteriores temporadas Las dos anteriores Pero remó mucho Patronato No llegó a la orilla Pero remó mucho Y lo hizo De la misma forma Que hoy afrontó El partido Nada menos Que frente al campeón De nuestro fútbol Altamirano El héroe Excelente En sus tres intervenciones Frente a jugadores De gran jerarquía Ya con Villa Había un conocimiento En los tres Altamirano Esperado Está en lo último Y Altamirano Clave O importante En el año Para este equipo Pone a Patronato En la parte